hoy te voy a compartir tres hábitos financieros para que tengas unas finanzas sanas vamos con el primero de ellos y es paga a tiempo tus servicios es decir ten en cuenta las fechas de pagos de servicios como el agua la luz las tarjetas para ello puedes programarte estos pagos o también incluso pues hacerte recordatorios en tu en tu agenda o en tu teléfono móvil ya que atrasarte en el pago de estos servicios podría llevarte a multas o incluso generar intereses vamos a por el segundo hábito y es ajusta tu presupuesto es decir ten en cuenta los gastos e ingresos mensuales esto te ayudará a no gastar más de lo que ganas y también serás capaz de ahorrar para tus metas financieras vamos a por el tercero y es considerar el ahorro como un gasto fijo es decir todos los meses le vas a dedicar una cantidad a esta categoría hoy vamos a compartir una idea sobre compras y es comparar bien precios y calidad antes de comprar para tomar mejores decisiones y es que muchas veces vamos a un centro comercial o a un gran supermercado y por ahorrarnos tiempo porque siempre estamos súper ocupados pues vamos ahí y compramos todo lo que necesitamos y muchas veces pues hay algunas tiendas de barrio o algunos otros supermercados donde hay productos más económicos que nos podríamos nos podríamos ahorrar mucho en la nuestra compra mensual o nuestra compra semanal también recuerda revisar promociones o descuentos porque muchas veces lo barato sale caro y es que no sé si te ha pasado pero muchas veces ves como por ejemplo un paquete de tomates y ves 70 céntimos que barato pero si te das cuenta no es un kilo a lo mejor son 400 gramos o 600 gramos y a lo mejor te sale mucho más mucho más caro y por ir pues con prisas muchas veces compramos cosas que no nos fijamos bien entonces súper importante comparar calidad y precios en distintos sitios aunque perdamos un poco de tiempo ya que ahorraremos mucho en las facturas de la compra muy buenas hoy vamos a hablar sobre minimalismo o cómo vivir con menos y es que te suena esta filosofía de vida el minimalismo nos comparte ideas como enfocarnos en aquello que es importante para nosotros en disfrutar más de la vida con menos cosas en dejar de lado aquello que no nos hace sentir bien ya sean relaciones personas o cosas en comprar menos cosas es decir comprar lo necesario o comprar menos cosas pero de más calidad para que nos duren más en apreciar todo aquello que tenemos que muchas veces no nos damos cuenta pero es mucho apreciar y agradecer lo que ya tenemos a día de hoy hacer las cosas de una en una es decir muchas veces estamos haciendo varias cosas a la vez y no las disfrutamos es decir es decir centrarnos cada vez en una sola cosa y hacerla bien y concentrarnos en los objetivos que sean importantes para nosotros mismos en definitiva simplificar nuestra vida para vivir más felices compartes alguna idea de este estilo de vida o de esta filosofía de vida sobre el minimalismo vamos con el tema de automatizar tus finanzas y qué significa esto automatizar significa tener programados ciertos pagos o ciertas facturas o ciertas transferencias algún ejemplo de esto por ejemplo pues si sabes que todos los meses pues tienes que pagar el alquiler del piso o la casa en la que estás viviendo puedes programar esta transferencia y en diez minutos que le dediques hoy la puedes programar para todo el año y no es necesario que cada mes pues estés perdiendo tiempo conectándote para programar esa transferencia que sabes que la vas a hacer durante muchos meses o varios años entonces mejor que la programes y así te vas a ahorrar tiempo que es muy valioso siempre andamos súper ocupados y sobre todo también dinero porque porque muchas veces si quizá no pagamos a tiempo la factura de la luz o alguna otra otro pago que tengamos que hacer quizá esto nos genere pues ciertas ciertas multas que luego tengamos que pagar más entonces súper importante automatizar y tener pues estos pagos o estas facturas que sabemos que sí o sí las tenemos que realizar tenerlas ya programadas de forma automática y también el tema de el ahorro porque porque si el tema del ahorro que es tan importante no lo tenemos automatizado si lo hacemos o lo ponemos en una hucha en casa puede ser que algún mes pues no nos acordemos o que no nos llegue el dinero o que pase alguna cosa y que no le podamos dedicar esa cantidad de manera que si lo tenemos programado no nos tenemos que preocupar por si nos olvidamos o por si este mes no le puedo dedicar esa cantidad o este mes no le dedico o cualquier otra cosa porque ya lo tendremos automatizado y sí o sí vamos a dedicar esa esa cantidad por la edad por lo tanto nos ayudará a ser más disciplinados y también a ser más constantes seguimos con cuatro errores comunes a la hora de ahorrar y el primero es no tener un para qué o un por qué es decir si no tienes un objetivo financiero claro será muy fácil que desistas a los dos días o que empieces a ahorrar y que luego saques ese dinero para otra finalidad vamos con el segundo error y es pensar que necesitas mucho para empezar a ahorrar y esto no es así puedes empezar desde ahora desde este momento a ahorrar con lo que tengas ya sea dos euros tres dólares o la cantidad que sea empieza en este momento ya que de aquí a unos años agradecerás el hecho de haber empezado hoy y podrás ver los resultados tercer error común y es dejar el ahorro para lo último y es que si lo haces de esta manera habrá meses en los que no le podrás dedicar ninguna cantidad porque no te quedará dinero y vamos a hacerlo al revés vamos a ahorrar al principio de mes le vamos a dedicar una cantidad a este fin de manera que vivamos con lo que nos queda después de ahorrar cuarto error dejarte llevar por las tentaciones o por las emociones del momento y es que si compras cosas que no que no las tenías planificadas descuadrarás el presupuesto y tendrás menos dinero para cosas que sí son necesarias